El recluso Felipe Valerio, que está acusado de varios delitos en la región este y se mantenía prófugo de la justicia, debe responder por sus hechos según las autoridades. Jonathan Caravaggio tiene la historia. Las autoridades del CEIBO dijeron a CDN que Felipe Valerio tiene cuentas pendientes para responder ante la justicia de esta ciudad. Bueno, el estado detenido aquí en el CEIBO, él tiene aquí dos procesos, tiene uno de un atraco a uno lechero, aquí en Matepalm, donde lo atracó y se le llevó un general a esa persona. Además tiene un caso en Michi por sicariato, donde está identificado, se le conoció medio de coerción por ambos casos, pero ahora está como una de las personas que mató a otra persona en Michi. Por esos dos casos él tiene medidas de coerción aquí en la cárcel pública del CEIBO, además de otros casos que tiene en la ciudad de las Romanas. Valerio escapó de la fortaleza Santa Cruz del CEIBO. Y fue apresado en San Juan, en medio de un intenso tiroteo. Siempre hemos estado en los medios de comunicación ante diferentes instancias de poder de la República Dominicana solicitando el traslado de la cárcel, pero que se quede en la provincia por el municipio de Santa Cruz del CEIBO. Y también que pertenezca al nuevo sistema penitenciario de la República Dominicana. Que el sistema que tiene Higüey, La Romana y otras provincias del país, a través de los famosos CCR, también lo pueda tener la provincia del CEIBO. Porque no hay seguridad, el nivel de hacinamiento en condiciones paupérrimas, las condiciones de los internos o reos, y también el mismo peligro público que representa para la sociedad en sentido general esta cárcel. Se recuerda que Felipe Valerio fue apresado por el asesinato del abogado Santo Sedeño el 17 de octubre del año 2018 en La Romana. La gran operación que se realizó para dar con los responsables de la muerte del abogado y pastor evangélico Santo Sedeño. En la escena del crimen donde fue apresado Felipe Valerio en la sección palmilla de la provincia del CEIBO, fueron colectados cinco casquillos calibre 9 milímetros, los cuales, al ser comprobados con los siete casquillos calibre 9 milímetros de la escena del crimen, tienen características idénticas. ¿Cuál es el nombre? ¿Por qué lo mataron? Él me contató para eso, mi. ¿Cuánto te dieron? ¿Cuánto te dieron? Él me ofreció 100 mil pesos. ¿Cuál es el nombre tuyo? Felipe Valerio es mi nombre. ¿A qué tú te dedicas, Felipe? Yo trabajo en un marino de un barco. En el CEIBO, Jonathan Caravaggio, CDN.